Hay muchos problemas con el registro de conducir y el otorgamiento de la licencia de acá en San Salvador de Jujuy. La gente que hace cola, la gente que se enoja, la gente que no habla, que no manda WhatsApp. La realidad, Nación está anunciando un nuevo registro ahora con otras características, salió publicado el día viernes con mayores márgenes de seguridad, con fotos distintas, con algunas especificaciones que tienen que ver con el uso en otro país. Por otro lado, nosotros vivimos rodeando con viejos problemas, digamos. Una nota del diario Clarín la semana pasada también estuvo hablando de un concepto donde dice que hay algunos lugares que son paraísos registrales. Esta fue la expresión que se usó. ¿Qué significa esto? Que hay municipios, investigan 22, que son los que han analizado y han investigado, no quiere decir que sean los únicos, que se dedican a emitir licencias de conducir sin ningún tipo de márgenes de control, con más absoluta irresponsabilidad. Yo estaba analizando cuál era la del norte, la de Tucumán, la de Salta y Jujuy, la de la región nuestra. De repente en Tucumán aparece Famayá y Simoca como el eje de esto. En Salta, Campo Quijano, Río Piedra, Pizarro, San Lorenzo, El Bordo. En Jujuy aparece La Esperanza, Yala y Pampa Blanca, ¿sí? Que ya de Yala y Pampa Blanca en varias oportunidades habíamos opinado, habíamos visto y realmente es un desmadre. Yala creo que tiene mucho que decir y que aclarar respecto de esto, porque no se puede seguir emitiendo de esta manera, donde hay gente que de repente hasta dice que mandan la foto y vuelven con el carnet de conducir, se te otorgan una licencia de conducir profesional como si nada. Esto desde ya que está mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Jujuy? Claro, empezaron los controles, empezaron a explicar de una manera distinta, a explicarle a la gente que no tiene validez un carnet de conducir emitido en un lugar que no concuerda con el domicilio que tiene el usuario del mismo, domicilio que es el que figura en el documento. Empezó a circular la versión que cuando estas cosas suceden las empresas de seguros, por ejemplo, al no darle validez a este carnet de conductor, no se hacen cargo. Bueno, ante esta evaluación, digamos, lógicamente la gente se empezó a golpear. Hay que empezar a tener la licencia de conducir del lugar de donde tiene el domicilio. Esto ha colapsado la situación en San Sabro de Jujuy y genera muchos problemas en el municipio de la capital. Se han impensado a incrementar los controles y lógicamente pasa este tipo de situación. ¿Qué es lo que hace falta cuando uno va a sacar el carnet de conductor? Y son muchos los pasos, porque de repente hay que sacar un certificado de pago del registro de antecedentes de tránsito, este certificado uno lo puede emitir por internet o lo puede ir a buscar en estas bocas de expendio, y se rinde una prueba escrita de esto. Con este certificado se paga una tasa de 125 pesos, que es como un impuesto nacional, un sellado nacional por este registro. Pero se rinde en este momento una prueba por escrito. A su vez también hay una prueba que se tiene que reunir, que son 50 preguntas, que usted la puede hacer, este curso de seguridad vial, de seguridad de tránsito, que lo puede hacer o por internet o presencial, es largo, son 50 temas, pero dicen muchos de que gran parte de estos 50 temas, cuando usted no lo hace presencial, sino que lo hace por internet, no concuerda con las preguntas que después le hacen. O sea, gente que estudió algo y que no va a rendir se encuentran con situaciones que son distintas, digamos, no coincide lo que por ahí se da en el orden nacional con el orden provincial. Dicen muchas las denuncias que nos llegan. De gente que dicen, ya fui dos veces, rendí, reprobé las dos veces porque no me coincidían las cosas. Cuando usted reprueba tiene que volver a los 30 días. Hay gente que viene trabajándose dos o tres meses para obtener una licencia de conducir y no lo puede hacer. Y está la prueba de idoneidad conductiva, que esto también se tiene que rendir en algunas especificaciones a los que son nuevos o a algunos que han pasado mucho tiempo sin hacer la licencia, tienen que pasar a rendir. Es como un castigo anotado mucho tiempo sin rendir. Por supuesto están los exámenes médicos. Y aquí empieza una serie de denuncias y una serie de inconvenientes. Porque hemos pasado de la nada, de mucha gente, al todo, digamos. Ahora, ¿queremos decir que esto es incorrecto? No, esto es lo correcto. O sea, estos son los mecanismos que se exigen en todos los lugares y está correcto que sea así. ¿Queremos trabajar para tener realmente responsabilidad en quien le damos para que conduzca un vehículo? Es correcto que está esto. No queremos en este análisis decir nada que sea distinto a este tema. El tema es de qué manera se obtiene esto, qué se puede optimizar, cómo se puede cambiar esta situación. Porque de repente empezamos a encontrar quejas. Vamos a hacer el trámite a la mañana. No, los médicos ya vienen a la tarde. O sea, ya no vienen a la tarde, sino que vienen de nuevo a la mañana y hay que volver al otro día. Hay que ir a sacar números, está totalmente colapsado. Hay días que dan 40, hay días que dan más, de acuerdo a no sé cuál es el parámetro. Entonces, de repente, nos hablaba una persona que estoy desde las 6 de la mañana haciendo cola. Cuando dan los números, no hay más, hay que volver al otro día. Entonces, la gente empieza a ir a qué hora, a las 4. Aparecen los pícaros que hacen la cola y la venden. Digamos, empieza el negocio de quién te hace la cola. Y esta situación, digo, no se puede cambiar esto. No puede haber un sistema donde de repente usted saque el número por internet. Pero en vez de darle los números para que vayan todos a golparse a las 6 de la mañana, no pueden decirle a estos números que vayan a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 2, a las 4 de la tarde y organizar algo de una manera que sea mucho más óptimo. ¿Cuántos turnos se dan por día? Porque si uno se pone a hacer un análisis mediano, digamos, es decir, 270.000 habitantes tiene la provincia de Jujuy. Podemos decir que son 80.000 lo que manejan. Si usted otorga, si toma estos 80.000, digamos, y toma 365 días al año, en 52 fines de semana le saca 104 días, digamos, sábado y domingo, que no se trabaja. Le saca los 19 feriados. Le ponemos un día de 10, por ejemplo, para paros o para situaciones excepcionales que se dan, hablar de día para la municipalidad, creo que es una cuestión bastante prudente, por supuesto. O sea, podemos llegar a decir que tenemos 232 días hábiles para emisión de licencia de conducir. Bueno, si usted divide los 80.000 en 232 hábiles, quiere decir que tiene que estar otorgando 344 licencias, ¿no es cierto?, por día para poder. Pero claro, la licencia tiene una duración promedio, 5 años en el mejor de los casos, 1 año en algunos casos, le parece que pongamos 3. Si usted divide en 3, tiene que estar por lo menos otorgando 115 licencias diarias, se están otorgando 40, 50 números. Algo evidentemente colapsa, se hace un cuello de botella y hay situaciones que se tienen que corregir y se tienen que cambiar. Hoy, así como está planteando, la realidad es que genera mucho más problema que solucione. Tiene que modificarse este tema y tiene que idearse un sistema donde de repente la gente por lo menos vea, sin dejar de cumplir con todos los requisitos como corresponde. Reitero, en ningún punto de vista se está pretendiendo decir esto, pero no en esta anarquía que hoy está, que realmente genera muchísimos problemas y hay un mal humor muy, pero muy grande en la gente que uno lo recepta todos los días. Gracias. 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 Gracias.